Comentar precisamente la amistad, el amor entre nosotros, que busca fomentar los valores que constituyen la base de nuestra sociedad. Pues estamos convencidos de que es una bendición estar juntos y llegar a la edad adulta. Llegar juntos es una bendición, estar acompañados de alguien que comparte muchas de nuestras inquietudes y que necesariamente es diferente, pero que precisamente esas diferencias de visión, esas diferencias de opiniones, de gustos, simplemente de intereses inclusive, eso es lo que enriquece en nuestra experiencia, es lo que enriquece la vida. El vivir con un ser humano inteligente, un ser humano que ha aprendido junto conmigo, con uno, a que el estar casados es una bendición, pero también hay que aceptar que cada quien es libre, sigue siendo libre cada quien, unidos por el amor, un amor que cada vez es más maduro, más consciente, pero que respeta la libertad de cada quien. La fecha que ya tenemos próxima es la amistad y el amor, y nuestra relación empezó justamente con una amistad que a lo largo de todos los años se convirtió en amor y luego en un matrimonio, que ha sido todo un reto, la aventura del matrimonio es crecimiento diario, para poder llegar a los 34 años de casados, hemos tenido que crecer juntos en la mejor de su tiempo. Entonces, pues yo les deseo a todo mundo una amistad duradera, la amistad requiere entrega, esfuerzo, responsabilidad, respeto, todo eso que nos hace crecer día a día con los servicios. Entonces, pues bienvenidos a la presa de Ciudad Fernández, amores de la vida, el amor y la amistad. Es lo que es el respeto, y aquí debemos de mencionar también lo que es el respeto a la diversidad, la diversidad sexual, porque ese respeto debe de estar en todos lados. Miren, en días pasados en la tarde llegamos y llegó una pareja también de dos chamaquitos, y ahí estuvieron tomándose la foto ritual, y le dicen uno al otro, dice, ¿qué? ¿Nos abrazamos? Todo, todo es válido hablando de esa diversidad y de ese respeto, de esa amistad.